Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la fiesta del bautismo del Señor en el ciclo C. Por supuesto, si es del ciclo C, la lectura estará tomada del Evangelio según San Lucas. Propiamente son cuatro versículos del capítulo tercero de Lucas. Tengamos en cuenta, antes de acercarnos al texto, que se trata litúrgicamente del cierre del tiempo litúrgico de Navidad y al mismo tiempo es la apertura a la siguiente fase en el año litúrgico, es decir, el tiempo ordinario. Por otra parte, tengamos también presente que este acontecimiento del bautismo del Señor es absolutamente único y es único de muchas maneras. Es único porque ninguno de los profetas anteriores a Cristo hizo algo parecido a lo que hacía Juan bautizando en el Jordán. Es único porque es un acontecimiento que no se repetirá en la vida de Jesucristo y es único también por ese contraste que hay entre las realidades celestiales y las terrenales como veremos a lo largo de este sencillo programa. Gracias por estar aquí. Hagamos juntos una pequeña oración pidiendo al Señor que ese Espíritu Santo que brilla con tanta fuerza en la fiesta del bautismo del Señor, renueve la gracia del bautismo en cada uno de nosotros. Pidamos esa acción del Espíritu con la intercesión de María, la madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos pues al texto bíblico. Como se dijo, está tomado del capítulo tercero de San Lucas. Como de costumbre, leemos primero el texto en español. Son los versículos 15 y 16 y luego los versículos 21 y 22. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan. Si no sería él, el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, en ti me complazco. Bueno, es uno de los evangelios más cortos que tenemos para los domingos. Los textos de los domingos suelen ser un poco más extensos, pero vamos a ver que hay una riqueza de vocabulario en estos cuatro versículos que es algo auténticamente asombroso. Empezamos con la expectativa del pueblo. El verbo que se utiliza en griego es el verbo prosdokao. Y el texto empieza diciendo prosdokontos de Tulaú. Prosdokao es esperar, pero es esperar con expectativa. Es esperar como el que aguarda una noticia, el que aguarda un cambio, el que sabe que algo va a suceder. Ya esto nos hace ver el impacto que tuvo Juan en el conjunto del pueblo. Logró crear expectativa. No era un fenómeno, llamémoslo así, lateral o menor. Aquí se habla del pueblo, del pueblo en general. Y varias expresiones de estos versículos nos hacen ver que Juan tuvo una repercusión. El ministerio de Juan tuvo una repercusión muy profunda. De hecho, lo que sigue es dialoguizomenon panton enta iscardías autón. Dialoguizomenon se refiere, está muy emparentado, claro, con diálogo, pero quiere decir aquella palabra, aquella palabra que está adentro de uno. Es el reflexionar, es el verbo típico para referirse al pensar. Pero nos dice aquí dialoguizomenon panton. Ese panton, pues, hace alusión a todos, ¿no? Paz, paz a pan, es lo propio de decir todos. Entonces, todos reflexionaban. Es impresionante el impacto de Juan, porque en términos de extensión, se ve que su ministerio ha impactado a muchos. De hecho, aquí dice a todos. Pero luego, en términos de intensidad, él ha hecho que la gente reflexione en su corazón. La palabra de Juan ha tocado el corazón del pueblo de Dios. Por eso dice, dialoguizomenon panton entais cardíais, es decir, en sus corazones. La gente realmente se preguntaba interiormente. Juan ha llegado, con su ejemplo, con su testimonio, con su palabra, ha llegado a impactar el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué era lo que se preguntaban? Peritu Ioannu, es decir, acerca de Juan. Está destacado en ese color verde esmeralda, este término, que es un término propio de la lengua. Bueno, propio, digamos, de la tradición semita, porque es el nombre de Juan. Es el nombre de Juan. Ioannu. Ahí está en genitivo por la preposición peri. Peritu Ioannu. Se preguntaban acerca de Juan. Mepote autos ein ho Christos. Esa es la pregunta que tienen. Si acaso él fuera, ein, del verbo eini, si acaso él fuera, ho Christos. Christos, de donde viene, por supuesto, la palabra Cristo, significa el Mesías, significa el ungido. Es decir, que Juan ha tenido un impacto muy grande y ha llevado a la gente a preguntarse, oye, ¿y qué tal que este sea el Mesías? ¿Qué tal que este sea el Mesías? Esa es la pregunta, la gran pregunta que tiene la gente en aquel momento. Y este es el impacto del ministerio de Juan. Pero Juan, delante del pueblo, y sobre todo delante de Dios, da una respuesta. Apocrinomai es el verbo para decir, responder. Y aquí aparece, pues, en auristo. Apocrinato legon pasin ho yoannes. Ho yoannes es el sujeto. Juan respondió diciendo pasin, diciendo a todos. Apocrinato legon pasin ho yoannes. Ego men hydati baptizo himas. Yo, con agua, con agua, bautizo a vosotros. Yo os bautizo con agua. Ese agua, pues, es el que aparece aquí. Ese es hidor, hidor, hidatos, de donde viene, por supuesto, lo que tiene que ver con el agua. De ahí viene la hidrología. De ahí viene la hidrofobia. Hoy se habla de materiales que son hidrofóbicos. Es decir, que rechazan el agua. Son, en ese sentido, pues, ideales como para impermeabilizar. Entonces, ego men yo ciertamente hydati con agua. Hydati baptizo himas. Yo bautizo con agua. Es un bautismo con agua, un bautismo de agua. Ergetai, del verbo erjomai, que significa venir. Ergetai de ho isjiroterosmu. Isjiroterosmu. Isjiroteros es un adjetivo de comparación de isjiros. Isjiros. Isjiros significa fuerte. Fuerte. Entonces, isjiroteros es el comparativo. Uno que es más fuerte que yo. Es interesante. Bueno, tal vez entra uno como en mucha sutileza, pero es interesante que Juan utilice el comparativo. No dice, viene uno que es fuerte. No dice que viene ho isjirot. No viene el fuerte. Sino uno más fuerte. Es decir, de algún modo, Juan es consciente del impacto que tiene su ministerio. Él es consciente de la fuerza que tiene su ministerio, pues claramente por esa gracia especial, por esa vocación especial que Dios le ha dado. Entonces, Cristo, a mí me gusta mucho esta palabra, isjiroteros, Cristo es el más fuerte. Hay una parábola en la que el mismo Cristo habla también de esa fuerza mayor. Es aquella parábola donde él dice, cuando un hombre fuerte se siente seguro en su casa, pero llega otro que es isjiroteros, uno que es más fuerte. Y ese más fuerte le quita lo que el primero creía tener. Con esa comparación, Cristo se refiere a la redención, se refiere a la victoria sobre el pecado. Porque el primero, que es fuerte, es el poder del pecado, el poder del demonio, pero llega uno que es más fuerte, isjiroteros. Acostumbremos, acostumbrémonos a mirar a Cristo y a mirar la unción de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, a mirarlo como el isjiroteros. Entonces, si tienes un vicio, por ejemplo, si estás bajo el poder de un pecado, ese pecado es isjiros, es fuerte. Pero Cristo es isjiroteros, Cristo es isjiroteros, es más fuerte. Y por consiguiente, Cristo es aquel que puede vencer al que es fuerte. Si es fuerte en ti la acción del mal, es más fuerte en ti la acción del bien. También nos hace recordar aquella palabra tan bella de San Pablo cuando dice, donde abundó el pecado, o sea, donde el pecado fue fuerte, sobreabundó la gracia. La gracia, el amor redentor, transformante de Dios, fue más fuerte. Entonces, Cristo es el más fuerte. Ergetaidejo isjiroteros mu, más fuerte que yo. Mu es el genitivo de ego, es más fuerte de mí, así se hace el comparativo en griego. Hu, del cual, ukeimi, jicanos lusai tonjimanta, tonjipodematon. Entonces, del cual, no soy jicanos. Jicanos significa digno. Ahí está la, el, 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 el concepto de dignidad. Yo no soy digno. Entonces, fíjate, Juan, Juan es consciente de la fuerza, de, de su presencia, de la fuerza profética que Dios le ha dado. Pero es consciente de que en Cristo no solo hay una fuerza mayor, sino que en Cristo hay una dignidad infinita. En Cristo hay una dignidad mayor. Una dignidad inmensa. Entonces, Cristo es aquel que sobrepasa, de tal manera, Juan, que Juan dice, no soy digno de desatar. Está esta, esta palabra, este verbo lusai, lusai, del verbo lyo, que es el verbo desatar. Desatar tonjimanta, tonjimanta. Esas son las correas. Tonjipodematon. Hipodematon, pues son hipodema. Es toda, toda suela que se pone por debajo, ¿no? Se pone por debajo, hipó. Entonces, la suela de debajo, pues la sandalia. Yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias de él. Observemos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué Juan utiliza esta comparación? Porque los potentados, la gente muy adinerada, o simplemente los que eran dueños de casa, cuando llegaban a la casa se quitaban sus sandalias, las sandalias de la calle. Eso se lo quitaban. Pero si la persona es adinerada o si la persona es dueño de casa, es un esclavo el que le desata la sandalia. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí es de una extrema humildad. Como quien dice, yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo. Y está haciéndonos ver que el dueño de casa es Cristo. Que Cristo es el dueño de casa, pero que Juan dice, yo ni siquiera soy digno de ser el esclavo del dueño de casa. ¿Y cuál es la casa? Pues la casa es la casa de Israel. Dice el evangelio de Juan, vino a los suyos, vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Esta es la casa de Dios, el pueblo que él eligió. Y Juan dice, yo no soy ni siquiera digno de ser el esclavo del dueño de casa. Con lo cual también está dándole un nuevo título a Cristo, de una manera indirecta, pero se lo está dando. Y ese título es el dueño de casa, es el hijo. Observemos que es la misma expresión o la misma idea que Cristo le dice a Pedro cuando les van a cobrar impuestos. En aquella ocasión le pregunta a Cristo a Pedro, Pedro, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los de fuera o los hijos? Y entonces dice Pedro, pues los de fuera. Y Cristo dice, los hijos están exentos. Declarándose así, hijo del que es dueño del universo, del que es dueño de toda la tierra, y del que es dueño particularmente de su pueblo. Entonces, esta es la expresión de Juan. Y termina diciendo, autos, o sea, refiriéndose a él, a Cristo, autos, humás, a vosotros, baptíseis, eso es un futuro, bautizará, en rpneumatijagío kai piri. En rpneumatijagío kai piri. Piri es, pir piros es el fuego. Y por lo tanto aquí está refiriéndose, Juan, al bautizar en el fuego. En espíritu santo y fuego. Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Lo cual nos lleva a dos cosas. A descubrir el parecido entre la acción del bautismo de Juan y la acción de Cristo en nosotros, que es como una especie de bautismo. Digamos que Cristo también bautiza, pero viene la diferencia. Mientras que Juan bautiza, es decir, bautiza en agua, Cristo bautiza en rpneumatijagío, en el Espíritu Santo y en fuego. Bautiza en espíritu santo y fuego. El fuego, pues tiene esas características, esas características únicas. El fuego es el que permite limpiar cosas, es el que permite purificar, es el que permite refinar como se refina la plata, es el que permite también hacer comestibles los alimentos. Entonces, Cristo viene a bautizarnos en espíritu santo y en fuego. Impresionante. Bueno, ahí está el bautismo de Juan, la conciencia que Juan tiene de su propia dignidad, pero está también la conciencia que tiene de la grandeza de Cristo. Porque Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo, ni siquiera de ser el esclavo. Entonces, él os bautizará en espíritu santo y fuego. Bueno, de ahí saltamos a los versículos 21 y 22, que son los que propiamente nos hablan del bautismo de nuestro Señor. ¿Qué nos trae el texto griego? Egeneto, eso es del verbo ginomai, es decir, sucedió, aconteció, llegó a ser. Egeneto de ento bautizzenai hapanta ton laon, sucedió ento bautizzenai. ¿Qué significa bautizzenai? Pues es un infinitivo, es un infinitivo, un infinitivo pasivo, por supuesto, el libro baptizo, que es bautizar. Entonces, en el bautismo, hapanta ton laon. Observemos que está en acusativo laon, hapanta ton laon, pero eso es una oración, bueno, es una oración un poquito compleja, es un infinitivo pasivo. Básicamente lo que dice es, sucedió que bautizándose todo el pueblo, esa sería tal vez la traducción más directa, sucedió que bautizándose todo el pueblo, caí Iesú bautistenum, bautistentos, y bautizado Jesús, Iesú, está ahí en un genitivo, que corresponde a un condicional dentro de la frase, caí Iesú bautistentos, y bautizado Jesús. Entonces, es bautizado, japanta, japanta, japas indica la totalidad, la integralidad, el todo. Entonces, si se dice, japanta es bautizado, bautizándose todo el pueblo. Repito, esto nos muestra el impacto que tenía el ministerio de Juan. Llegó realmente a todo el pueblo. Otros pasajes que escuchamos en Adviento, nos hablan de esto mismo. Pasajes que nos muestran como distintas autoridades, escribas, sacerdotes, o sea, enviado, gente enviada de los sacerdotes, militares, soldados, le preguntan a Juan. O sea, Juan se ha convertido en una voz, en una voz autorizada. Bautizándose, sucedió que bautizándose todo el pueblo, caí Iesú bautistentos, y bautizado Jesús, caí proseujomenu, y proseujomenu, es un participio de oristo en pasivo, que significa y habiendo orado o estando en oración, estando en oración. Yo creo que hoy es un buen día para darnos cuenta de la riqueza que tiene el verbo proseujomai, que es el verbo propio del Nuevo Testamento griego para referirse a la oración, proseujomai. Y tiene un origen, un origen muy bonito. Eujomai es un verbo que existe como tal. Eujomai es desear, es desear. Eso es lo que significa. proseujomai. hace referencia, a veces significa Asia, pero prose también indica una especie de intercambio. Entonces, mira qué etimología griega tan preciosa la que tenemos aquí. Una etimología que realmente no se alcanza no se alcanza a ver en en el latín ni tampoco en el griego, en el latín ni tampoco en el español. En el latín, fíjate como dice, dice, factum est autem cum baptizaretur omnis populus et diesu baptizato et orante. Orante. No, no, no se nota, se pierde, claro, la etimología griega. Y en español decimos en oración. Traducen aquí puesto en oración. Por supuesto, nuestro término oración pues viene del latín orare, pero proseujomai es un verbo muy hermoso. Volvamos a la etimología. Eujomai es desear. Pros es una preposición, en este caso una preposición inseparable que significa hacia. Entonces, un primer sentido si interpretamos pros como hacia, es como el deseo hacia, es el deseo que tú lanzas. Mira qué belleza. La oración es el deseo que tú lanzas. Un deseo que lanzas a quién? Pues a Dios. es el deseo que tú le lanzas a Dios. Es, 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 es el presentar el anhelo de tu corazón. Es presentar lo profundo de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas. Eso si interpretamos pros en el sentido de Asia. Pero pros, esto lo aprendí hace poco, tiene también un sentido de intercambio. es decir, eh, como cuando se hace, eh, cuando se hace una transacción, cuando se hace un cambio. Y entonces, algunos estudiosos del griego, mira, mira lo que deducen de ahí, que me parece bello, no tengo yo suficiente conocimiento para decir, es así, necesariamente es así, pero me parece que es, es una interpretación sumamente hermosa, y por supuesto, completamente compatible con nuestra fe. Pros eu homai, eu homai, desear, pros intercambio. Entonces, la oración vista así, es un intercambio de deseos. O sea, la oración, pros eu homai, es el lugar donde tus deseos son cambiados, son transformados por los deseos del Señor. Dígame si eso no es bello. proséu homai, la oración, es el intercambio de deseos. Y esto, esto es precioso porque, porque incluso más que la otra interpretación, nos muestra lo que significa orar. La otra interpretación es que yo lanzo mis deseos hacia el Señor. Pero aquí de lo que se trata es del intercambio de deseos. es en la oración donde yo aprendo a entregarle mi deseo al Señor, pero también a recibir lo que Dios desea. Acuérdate que la oración por excelencia que nosotros tenemos es el Padre nuestro y en el corazón del Padre nuestro está el hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que llegue a suceder, que suceda tu voluntad. Precioso. Entonces, proseu homai es el lugar del intercambio de deseos. Es el lugar donde yo aprendo a asumir el deseo de Dios a la vez que le presento mi deseo a Dios. Egeneto de ento baptistenai japantaton laon que Jesú baptistentos y bautizado Jesús que proseu homenu y habiendo orado o habiendo entrado en oración aneoxenai aneoxenai ton uranon aneoxenai también pasiva en voz pasiva viene del verbo anoigo y anoigo significa abrir. Entonces se abrió se abrió el cielo se abrió el cielo. Aquí es donde aparece esa idea preciosa del intercambio ¿no? Que es tan propia de proseu homay pero que es tan propia de todo este pasaje. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto mire démonos cuenta que con la presencia de Cristo en esta tierra el cielo el cielo se ha hecho presente en la tierra es decir la tierra de alguna manera se abre para recibir al Señor a Dios la tierra se abre para recibir a Dios y en el pasaje del bautismo el cielo aneoxenai aneoxenai el cielo se abre para recibir al orante Cristo la tierra abre sus puertas para que venga Dios eso es lo que hemos celebrado en Navidad el cielo abre sus puertas para escuchar la oración del Hijo del Hombre la tierra se abre para recibir al Hijo de Dios el cielo se abre para escuchar al Hijo del Hombre aneoxenai ton uranon se abrió el cielo otra otra reflexión que debemos hacernos con este verbo anóigo que es abrir que aquí está como dije en voz pasiva aneoxenai se abrió se abrió el cielo una reflexión que debemos hacernos es que en el libro del Deuteronomio en el libro del Deuteronomio cuando se habla de los castigos al pueblo por su infidelidad infidelidad que se relata de muchas maneras en el Antiguo Testamento cuando se habla de esa infidelidad del pueblo pues eso tiene consecuencias y una de las consecuencias es los cielos se volverán de bronce es decir sellados el cielo el cielo según el Deuteronomio queda sellado nuestro pecado sella el cielo pero la oración de Cristo abre el cielo fíjate como todo el ministerio público del Señor brilla ahí todo el ministerio público aneoxenai tonuranon se abrió el cielo se abrió el cielo esto nos está indicando esto nos está indicando que ese cielo cerrado aunque estaba cerrado para nosotros hubo quien pudiera abrirlo y fue nuestro Señor Jesucristo enviado del Padre entremos al último versículo el versículo 22 dicen cai catabenai topneuma tohagion somatico eidei hosperisteran epauton y catabenai ahoristo del verbo catabaino de este verbo hemos comentado en alguna otra ocasión vaino viene de de la palabra griega basis que significa un paso catá significa según o también indica como preposición hacia abajo entonces paso hacia abajo eso es descender cai catabes venai en auristo repito o sea aquí es pretérito cai catabenai topneum atohagion somatico eidei hosperisteran epauton y bajo el espíritu Cristo nos ha dicho Juan va a bautizar con espíritu pero para bautizar con espíritu que será lo propio de todo su ministerio él recibe el espíritu como nos enseñan los padres de la iglesia Cristo no recibió el espíritu como algo que él necesitara sino recibió el espíritu como parte de su misión alguien podría decir como equipamiento o equipamento de su misión su misión en medio de nosotros expresamente lo dice uno de los padres de la iglesia Cristo no recibió el espíritu para sí mismo sino lo recibió para darnoslo a nosotros porque él en la persona divina que es por supuesto que no requería de unción del espíritu porque ya el espíritu moraba en él pero recibe el espíritu para bien nuestro que viene de soma soma es carne es cuerpo cuerpo en el sentido de carne entonces somaticos somaticos es lo carnal es lo corporal entonces fíjate el espíritu se deja ver corporalmente mientras que el cuerpo de Cristo es por decirlo de alguna manera espiritualizado porque recibe el espíritu el espíritu aunque no se encarna se deja ver carnalmente somaticos somaticos en forma en forma corporal claro como como neuma es neutro en griego tendría yo que decir somaticón somaticón es 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 un espíritu corporal Cristo es un cuerpo espiritual y aquí se ve un espíritu corporal si me estoy explicando en la manera como se da una especie de complemento una especie una especie de unión una especie de diálogo entre el cielo y la tierra aquí tenemos a un Dios mejor dicho a Dios encarnado en Jesucristo aquí tenemos al hombre Cristo que recibe el espíritu y aquí tenemos al espíritu que se presenta corporalmente somático eidei ese eidei pues viene viene de jorao que es que es ver entonces somático eidei en figura o en forma corporal ¿cuál fue esa forma corporal? josperisterán aquí hemos puesto hemos puesto dos veces la palabra somáticos y resulta que faltó poner peristerá peristerá es lo que significa significa la paloma los padres de la iglesia meditan mucho sobre eso ¿por qué? ¿por qué una paloma? de tantas formas corporales ¿por qué una paloma? y la explicación pues se dan distintas explicaciones que son todas digamos alegóricas la explicación alegórica tiene que ver por ejemplo con el diluvio recordemos que Noé soltó del arca un cuervo primero y después soltó una paloma y fue la paloma que volaba sobre las aguas la que finalmente demostró el final del diluvio el final de ese terrible castigo que la humanidad pecadora recibió entonces la paloma es señal de de paz de nuevo comienzo de nueva alianza y como es una paloma que vuela sobre las aguas pues nos remite también a Génesis capítulo 1 donde se habla del Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas entonces como una paloma epautón sobre el sobre Cristo bueno esta es una señal que se puede percibir con los ojos con los ojos porque fue una forma corporal pero si el Espíritu Santo se hace presente casi diríamos materialmente estoy exagerando de modo corporal si el Espíritu Santo se hace ver de un modo corporal en Cristo también el Padre Celestial se deja ver de un modo que en cierto sentido es material como es material el sonido porque el sonido no se nos olvida es una realidad que acontece en la materia en el vacío no se propaga el sonido entonces también el Padre el Padre Celestial se hace sentir de un modo que podríamos llamar corporal nos dice el Evangelista Lucas caifoné ex uranó genestai y una voz ex uranú antes dije mal caifonén ex uranú genestai y se produjo aquí dice vino como es del verbo guinomai realmente es más propio decir es más propio decir se produjo sucedió aconteció una voz caifonén una voz también significa sonido caifonén ex uranú genestai y una voz sucedió del cielo esa voz que es la voz del Padre dice tú eres ese es el pronombre personal tú eres el hijo mío tú eres mi hijo que cosa tan bella agapao es amar tú eres mi hijo el amado ensoy eudoquesa 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 está relacionado por supuesto con doxa doxa es la opinión eudoxa pues es una buena opinión eudoqueo es tener una buena opinión es tener un buen afecto un buen sentimiento por eso se traduce en time complasco aunque si vamos a ser más más estrictos deberíamos decir en ti me he complacido me he complacido porque ese verbo se encuentra en auristo en ti me he complacido en ti me complasco en ti me he complacido cielo y tierra esa es la dinámica propia de esta fiesta del bautismo del señor cielo y tierra pero un hombre lleno de espíritu espíritu en forma corporal la tierra se abre para recibir al hijo de dios el cielo se abre para escuchar al hijo del hombre el padre celestial inalcanzable para nosotros nos alcanza sin embargo con su voz es la belleza es el profundo significado de esta fiesta pero no se nos olvide lo ya dicho tomado de los padres de la iglesia Cristo recibió el espíritu no para sí mismo sino para nosotros porque toda su misión será verdaderamente unción del espíritu unción del espíritu entonces tengamos la alegría de celebrar esta fiesta la alegría de unirnos al ungido la alegría de proclamarle señor nuestro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén